No volvamos a estar todos juntos acá. ¿Qué dice? No volvamos a estar todos juntos acá. 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 Cosa que también los dos clubes han acompañado muchísimo, tanto Flores como Ciudad Cava, precisamente también con el seminario de las tres inteligencias, docente, que realmente fue una maravilla y un orgullo para el distrito. No volvamos a estar todos juntos acá. Y con un presidente que, a pesar de lo que ocurría, estuvo permanente en contacto con esta gobernadora, que también estuvo permanentemente en contacto con sus llamadas. Estuve todo el tiempo al lado, retándolo porque no paraba de hablar por teléfono y de dar indicaciones al club. Un club que se fue el club que se llevó un club que se llevó el club, que se llevó el club que se llevó el club, que salió a los clubes. Bueno, así que quiero felicitar a los clubes fundamentalmente Por todo lo que han trabajado Por haberme ayudado este año Como nunca A crear esperanza en el mundo Y rotará Vamos, Anita Anita fue la única rotaractiana Que acompañó al intercambio a Perú Fue ella con todos los rotarios Y fue una maravilla su desempeño en el intercambio con Perú Así que, felicitaciones a Anita Gracias a la nueva presidencia Gracias a la sanjética Camilo ha trabajado un montón Camilo ha trabajado un montón para el grau que estuvimos Así que no tengo más que palabras de agradecimiento Gracias a los clubes Gracias a los clubes Gracias a todos Muy buenas noches Aplausos ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!